Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, estamos en el director de emprendimiento. ¿Cuál es el mensaje para los emprendedores de Colombia? A seguirle dando. Todos los emprendedores son valientes, saben superar las etapas más difíciles. Nos vamos a concentrar básicamente en dos temas que son donde tienen los mayores retos. En temas de capital, o sea, acceso a financiamiento, inversión y capitalización, atrayendo buenos fondos de capital privado, fortaleciendo el Fondo de Innovación Ciencia y Tecnología de Medellín, que en estos cuatro años va a ser alrededor de 400.000 millones, se suman los 480.000 millones de los fondos de capital privado de EPM y nos vamos a concentrar mucho también en el tema del talento, que es otra de las barreras. Por eso vamos a formar 50.000 jóvenes en habilidades digitales y otros temas de emprendimiento. A seguirle dando necesitamos más empresas, necesitamos generar empleo, que tengamos los retos que planteamos de ciudad y que ahí se pueda mejorar calidad de vida. Alcalde, ¿cómo van a sumar a los empresarios y a las universidades? ¿Cómo las van a sumar a alguien? Es que todo el ecosistema tiene que funcionar de la mano. Por ejemplo, a través del CUBE, Comité Universidad de Empresa Estado, que Ruta N siga siendo o vuelva a ser el articulador del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología. Vamos a generar temas de testeo de nuevas tecnologías, volver a lanzar el reto que tenemos como ciudad. Y eso como todos sumamos en las metas de innovación, ciencia y tecnología. Todo el tema apuesta por el emprendimiento y la innovación. En su momento teníamos el punto 7% de inversión en innovación, ciencia y tecnología. Luego, hoy tenemos más del 2%, ¿por qué no llegar al 4 o 5% del PIB? En innovación, ciencia y tecnología hay que articular todos los sectores, universidad, Estado, empresa y sociedad. Ahora, vamos con toda. Vamos a volver con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, con el World Economic Forum para Medellín y que me diga sea la capital de la inteligencia artificial para Medellín Caraclina. ¿Y la solicitud ya la hicieron? Sí, ya la hice, ya envié la carta de intención. Vamos muy adelantados, vamos bien y eso se va a dar. Al fallo, gracias. Gracias, papá.